El estado de situación sigue siendo grave, estamos en emergencia, en plena emergencia todavía porque seguimos manteniendo la misma cantidad de evacuados en la zona rural y evacuados acá en el ejido urbano, algunos están regresando a su casa pero tenemos 699 evacuados todavía en los diferentes centros de evacuados que estamos manteniendo dentro del ejido urbano acá en el pueblo. La parte sanitaria es imprescindible en estos casos, en este tema de catástrofe, realmente la tarea que viene haciendo Salud Pública de la provincia, del Ministerio de Salud, el Ministro de Salud y todo su gabinete y el hospital por supuesto que en la comunidad de San Luis de Palmar va a apoyar y sigue apoyando al COE que es una institución que se formó gracias también al padre y a todo el equipo porque esto funciona como equipo, le quiero decir, el COE y bueno nosotros estamos muy contentos, nos sostenemos entre todos para seguir trabajando y realmente la tarea que hacemos, queremos llegar a todos lados, sabemos que a veces no alcanza pero realmente tenemos un buen equipo y todas las áreas están funcionando y el área de salud pública va a estar presente tanto acá en el pueblo como en la zona rural los operativos que sean necesarios y también cuando también sale el helicóptero o la lancha o la UNIMOC, realmente salud pública va a estar presente. Programar lo que se va a hacer en el día con los recursos que tenemos ya sean los recursos del ejército, de gendarmería, de prefectura y los recursos del gobierno, del Ministerio de la Producción, de SENASA para día a día ir viendo cómo enfrentamos esta adversidad que es muy grande, muy compleja además de llegar a todos los puntos. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube. Suscríbete ya en YouTube.